Novena al Dr. José Gregorio Hernández por nuestros enfermos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Oh Señor Dios mío, que todo lo puedes y que has acogido en tu seno a nuestro amado Dr. José Gregorio Hernández Que por tu gran misericordia le diste el poder de curar enfermos en este mundo Dadle Señor la gracia de curarme y curar a mis familiares enfermos Como médico espiritual, mi alma y mi cuerpo, si ha de ser para tu gloria Te pido esto Señor Dios mío, en el nombre de tu amado Hijo Quien enseñó a orar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración para todos los días Oh Trinidad amabilísima En ti creo, en ti espero y te amo con todo mi corazón Te pido que llenes mi alma de tu gracia Y me conserve siempre en tu amistad Señor Dios, Rey Todopoderoso En tus manos están puestas todas las cosas Si tú quieres salvar a tu pueblo No hay quien pueda resistir a tu voluntad Tú has hecho el cielo y la tierra Y todo cuando ello se contiene Tú eres el dueño del universo Y nada puede oponerse a tu querer Por tanto ahora Señor Dios, de nuestros padres Ten piedad de nosotros Porque las adversidades tratan de perdernos Y de acabar con nuestra paz No dejes de escuchar a estos, tus siervos Que rescataste con la preciosa sangre de tu único hijo Muéstrate compasivo con nosotros Cambia nuestro llanto en gozo Para que consiguiendo las gracias que te imploramos Alabemos Señor tu nombre Y no dejen nuestros labios de proclamar tus alabanzas Te adoramos y bendecimos Por las extraordinarias gracias Que concediste a nuestro doctor José Gregorio Hernández Especialmente por aquella de amarte a ti sobre todas las cosas Y amar al prójimo como a sí mismo En lo cual está resumido Todo lo que tu ley y tus profetas nos han recomendado Por esa especial caridad de tu amado siervo Te pedimos nos asistas en todas nuestras necesidades Especialmente en esta que te recomendamos hoy Día Sexto Oh Espíritu Santo Enviado por nuestro amable Redentor Para librarnos del error Y darnos un especial gusto Por la virtud y las obras buenas Hoy te pedimos con toda fe Nos concedas el espíritu de resignación y paz Que tuvo Jesucristo nuestro Señor Cuando en el huerto de los olivos Oraba diciendo Padre Si es posible Aleja de mí estos sufrimientos Pero que no se haga lo que yo quiero Si no lo que quieras tú Si no es posible que se alejen de mí estos sufrimientos Hágase tu voluntad Por medio de tu fiel siervo José Gregorio A quien le concediste no solo la gracia de curar los males Sino de hacer soportar con gran paciencia Las penas que la providencia quiere que suframos Haz, te lo suplicamos Que si conviene para bien de nuestras almas Obtengamos el favor especial Que con nuestra oración estamos implorando en esta novena Amén Aquí se pide La gracia que se desea Oración final José Gregorio Hernández Expone en esta plegaria Los sublimes sentimientos Y sólida fe Que anidan en su alma Así Pudo realizar esta oración Con tanto amor Que conmueve a todo corazón humano Gloria al corazón de Jesús Cuya misericordia ha sido infinita Con los siervos felices de este hogar Al escogerlo entre millares Como herencia de amor Y santuario de reparación Por la ingratitud humana Con cuanta confusión Señor Jesús Esta porción de tu rebaño fiel Acepta el honor insigne De verte presidir nuestra familia Como te adora en silencio Y se recosija al verte compartir Bajo el mismo techo Las fatigas Los afanes Y también los castos goces De estos hijos tuyos Ah, no somos dignos Es verdad Que tú entres en esta humilde morada Pero tú Has dicho Ya unas palabras reveladoras Tu corazón santísimo Y nuestras almas Han sentido sed de ti Y han hallado las aguas vivas Que saltan hasta la vida eterna En tu costado herido Oh buen Jesús Por eso contritos venimos A entregarnos a ti Que eres la vida inmutable Permanece entre nosotros Oh corazón sacrosanto Pues sentimos ansias supremas De amarte Y hacerte amar Y tú eres la razón ardiente Que ha de abrazar el mundo Para regenerarlo Así Que esta casa Sea tu refugio Tan dulce Como el de Betania Donde encontraste Solás En las almas Amiga Que han escogido La mejor parte En la intimidad Venturosa De tu corazón Sea este Salvador amado El asilo Pobre Pero cariñoso Del Egipto En el destierro De tus enemigos Ven Señor Jesús Ven Pues en esta casa Como en Nazaret Se quiere con entrañable amor A la Virgen María A esa madre tan tierna Que tú mismo nos distes Ven a llenar Con tu presencia Deliciosa Los vacíos Que la muerte Y la desgracia Han dejado Entre nosotros Ah Si Tú El amigo Fidelísimo Hubieras estado En nuestras foras De duelo Como si hubieran Endulzado Tantas lágrimas Y cuánto bálsamo De paz Hubiéramos sentido En aquellas heridas Secretas Que sólo tú Conoces Ven Porque se acerca Tal vez Para nosotros La tarde Angustiosa De nuevos Pesares Y declina Y declina El día Fugaz De nuestra Juventud Y de nuestras Ilusiones Quédate con nosotros Porque ya Anochece Y el mundo Perverso Quiere envolvernos En las tinieblas Y nosotros Te queremos A ti Porque sólo tú Eres el camino La verdad Y la vida Eterna Jesús Como en tiempo Antiguo Es precioso Que desde hoy Me des hospedaje En tu casa Sí Señor Establece aquí Tu tabernáculo A cuya sombra Vivimos de tu compañía Nosotros Que te proclamamos Nuestro Rey Porque no queremos Que otro reine Sino sólo tú Viva siempre amado Bendecido Y glorificado En este hogar El corazón Triunfante De Jesús Venga a nosotros Tu reino Amén